Vamos ahora con el arquero de la selección, Carlos Cáceda, quien estuvo esta semana en el ojo de la tormenta. Luis Vargas, de reporte semanal, habló con él en exclusiva y pudo comprobar que está 100% enfocado en el fútbol y con todo el apoyo de la hinchada. Su familia nos abrió las puertas de su casa y nos dio tremenda sorpresa. El apellido Cáceda siempre estuvo ligado al deporte. El fútbol lo ha sido todo para esta familia. Cuna de grandes jugadores. Y eso lo sabe muy bien la apasionada, hinchada, peruana. Ver comentarios, porque a veces son comentarios de muy alto calibre y a veces son bastantes personas que comentan sin saberlo. Pero ya me acostumbré a ver elogios, a ver críticas. ¡Cáceda, cáceda, cáceda, cáceda! Decintes amo que yo te quiero mucho y siempre tienes apoyo. Te amo y quiero que te vayas lo mejor a ti y a toda tu familia. Un abrazo, miro. Yo te quiero mucho. Un beso. Cáceda, yo quiero ser como tú y tengo mis guantes y en unos años me voy a ser como tú. Tú eres mi ídolo. Te quiero mucho. Un linaje que por años ha dominado las principales canchitas de tierra, loza y arena del populoso Comas y de la calurosa Ventanilla. Sí, sabor. Qué rico. Toma, toma. Eso. Toma. Para mi sobrino Carlos, ¿ah? Ay, qué rico. Distrito donde Carlos Cáceda pasó sus años de calichín. Era terrible esa chiquita. Salía a jugar acá en el Comité 13, no todo. Como cualquier chico, ¿no? Después ya pasaron a Ventanilla. Y también, ¿no? Siempre, siempre hemos jugado la familia. Y siempre nos unimos todos. Una familia que tiene como estandarte a uno de los jugadores más queridos de la selección. Un peruano que no le tembló las manos para atajar los bombazos de los mejores volantes del mundo. Los croatas Lucas Modric e Iván Ráquido. Seguro. Tranquilo. No se hacen problemas. Cáceda. Regaló otros metros. ¡Ugo al arco! Bien, ahí. Bien, Cáceda. Seguridad atrás, seguridad en el arco peruano. Claro, ¿por qué? Vivo ganando, grosero. Bien, muy seguro para eso. Val para el arquero, el arquero de estos tiempos. Muy bien el arquero de Perú, Cáceda. Carlos Cáceda Ollagues, la pantera de los tres palos, habla en exclusiva para Reporte Semanal. Las cosas que se han dicho no han afectado a ti anímicamente. ¿Cómo te sientes tú? Bien, señor. Todo bien. Tranquilo. Todo bien. Pensando en mi trabajo y hacemos el partido siempre. Y nos presenta a su alegre, muy alegre familia. Y se armó la jarana. Y se armó la jarana por los cáceres de Baja. En cada nota realizada a los seleccionados. Te espero con tu rico ceviche pota que sabe que te gusta y con todo lo que tú quieras, con tu planchita, con todo, con tus palabritas, con todo. Vas a venir a mi casa a comer la carapulca con sopa seca preparada por Marilu Blanco, mamá de Araujo. No podíamos dejar de hacer el tradicional reto culinario. Te apuesto si canta un partido en el mundial, te hago una sopita seca. Y si no, te la llevo al canal. Y si no, te la envío a tu casa. O a ti. ¿Con Marilisitos fluido o no? ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. Yo creo que tú crees en la justicia divina, Dios va a hacer justicia para ti. Contra todo lo que están hablando. Para mi familia. Para tu familia. Y a tu matrimonio también. Esta semana, Carlos Cáceda ha sido titular en los diferentes medios. Su nombre no ha sido portada por sus impresionantes atajadas, ni por sus elásticas intervenciones, sino por una acusación. Me imagino que hay una sola verdad y eso saldrá poco a poco, ¿no? Sí, sí, hay un apoyo bueno de la gente, pero yo te digo, solamente pienso en lo deportivo, enfocarme en mi trabajo para estar en la lista, ¿no? ¿Y el objetivo del MUNI y el Mundial? Por supuesto, estoy pensando en mi trabajo, así que gracias a Dios se me dieron las cosas y para el equipo también. Pasan cosas, como tú dices, pasan cosas en la vida. A veces uno no las piensa, no pasan, pero como te digo, siempre estamos ahí apoyándonos, le digo, Sam, vos sabés que esto pasa y tú tienes que seguir para adelante, porque, vos digo, la vida continúa. Y si por ahí las cosas no le van bien, tienen problemas, imagínate, ¿no? Estar con el problema dentro de la cancha influye bastante. Pero para el cariño de la hinchada, no hay primera plana que opaque el sentimiento mundialista. ¡Grito! ¡Sí, está hermoso, está hermoso el moreno! Cáceda alborotó las calles, los mercados, los terminales pesqueros. La hinchada blanquirroja empezó a cantar. ¡Mír Circa! ¡Mír Circa! Hola,motion, contenta, señor. Claro, que Dios le bendiga y le muestra calentos y representa al Perú. No, que es lo mejor, es lo mejor, no arquero. Claro, no, es unafindación del Perú, ¿qué más? Ah, parecía galese. Una cosa de locos Fue el arco del colegio 50-90 Antonia Morena de Cáceres en Ventanilla Donde la Pantera tapó sus primeros penales El menor de cuatro hermanos nunca se separaba de la pelotita Vivíamos en dos palmas de placer y medio A mi me tocaba dormir con mi hermana Roxana Y a Carlos le tocaba dormir con mi delante Año 2007, en este video un jovencito arquero Con su metro 83 de estatura Ya mostraba algo distinto Ese toque diferente Ese condimento único que hace especial a los grans Y hay que tener mucha responsabilidad Mucha concentración en todas esas cosas Porque en las finales en el fútbol Lo primero que se ve fue el error del alquero Lo volante, el alquero, se ve más eso La Pantera era la figura de su equipo Alianza Atlético de Suyana Con 17 años ya deslumbraba con sus atajadas La hinchada ya lo conocía Lo pedía, alentaba La barra ya coreaba su nombre La familia Cáceda, fundadores del barrio Año Nuevo Cerquita, cerquita al reservorio de agua de Coyique En el distrito de Comas Abre las puertas de su hogar y de su corazón Para respaldar al arquero de la selección No es tan bueno estar haciendo todos los días Hígado por las cosas que salen en televisión En los medios Por lo que converso con mi papá Hablo con mi mamá, con mis hermanos Les trato de decir que estén tranquilos Ellos me dicen a mí que yo también esté tranquilo Y bueno, estamos en este momento muy sereno Si se pudiera decir así Dicen que la casa de los Cáceda Es traición que la leyenda El gran Chani Cáceda Reciba a los invitados con su clásico Movimiento de caderas Esos que alborotan la cuadra Cada vez que su querido sobrino Se viste de rojo y blanco Estar bajo los tres palos fue una casualidad La Pantera nunca quiso ser arquero Todo lo contrario Siempre soñó con llevar la nueve De goleador Él entra de emergencia como arquero Ya que no llegó el arquero Él entra de emergencia Y se quedó en el arco Inclusive al final del torneo Lo premian como mejor arquero De la Copa del Y bueno, ahí comenzó su amor por el arco Ahí se enamoró El diploma al mejor arquero del campeonato Fue el contrato de amor para toda la vida Entre Carlos Cáceda y el arco Llegar a la U y campeonar La Copa Libertadores Sub-20 del 2011 Fue el inicio de una carrera que pinta Para llegar hasta los mejores arcos del mundo Esta es una camiseta alterna El cual la hizo firmada por todos los jugadores Para sequiármela en el día de mi cumpleaños Tal es el cariño de la afición La hinchada La fiel 12 Que Luke Pantera Se ha puesto de moda Voy a hacerme tu look Por la selección Vamos con todo Perú Dura Escenas de hinchas lo piden El corte para verse bonito Este es el look Cáceda Duración del corte Cáceda 1,2,3,4,1 minutos Se trabaja lo que es el degradado Y el degradado toma un poquito de tiempo Si queremos hacerlo bien Y después ya lo que es el proceso de los dreads Se aplica un poquito de gel Se deja secar Y luego ya con el twist Se comienza a ondear No importa si usted es Crespo, Trinchudo o Lacio Los expertos de las tijeras mágicas Harán lo imposible para que el peinado salga igualito ¡Arriba Perú! ¡Perú! ¡Perú! Son tiempos de reventa, alta demanda y escasez de las figuritas del álbum Panini Pero también son tiempos complicados para uno de los jugadores En los que el tigre Gareca ha depositado más confianza Durante todo el proceso de alimentos Jamás el señor ha incumplido, aunque sea un mes Un mes de los meses de alimentos Aparte porque el club donde él trabajaba Automáticamente y directamente hacía los depósitos ¿No? Y eso saldrá poco a poco, ¿no? Sí, sí, hay un apoyo bueno de la gente Pero yo te digo, solamente pienso en lo deportivo Enfocarme en mi trabajo para estar en la lista, ¿no? La Pantera aguarda su oportunidad para rugir en Rusia 2018 Carlos Casia va a poder continuar con la selección y viajar a Rusia, viajar a los amistosos Efectivamente, Carlos Casia no tiene ningún impedimento de salida Y va a poder viajar en el mes de junio por la selección sin ningún problema En casa, Francesca y sus hijos lo esperan con la confianza De que una vez más entregará el arco invicto Por tanto, su hermano Yosimar Seguirá recibiendo el cariño que la gente tiene en su corazón Como si fuese el propio Carlos Cáceda Para mi sobrino Carlos, ¿ah? ¡Ay, qué rico!